vamos a por la última estrella por fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero tío llega hasta ahí vamos a ver tío ya me estoy cabreando en serio ya me estoy cabreando gracias tanto te costaba llegar ahí vamos a ver se acabó dronen factory completado por fin oh vamos a ver vamos a ver vamos a ver